Si había alguna duda de la calidad, de la pobrísima calidad humana del chavismo, pues esta duda queda disipada por los emprendimientos que han tenido en el marco de un proceso que ellos dicen que quieren unas negociaciones con la falsa oposición. Pero mientras ellos alimentan esa ilusión, esa falacia de unas negociaciones donde ellos, pues como ya sabemos la historia, no la sabemos muy bien, el chavismo espera que esto pues le siga alargando el tiempo. Y con este clima político que hay a nivel internacional, lamentablemente es un cuadro que luce desde ese punto de vista favorable, además con una falsa oposición que lo que hace es seguir, digamos, haciéndole el juego al chavismo. Y mientras la falsa oposición se entretiene pidiéndole al chavismo condiciones electorales que seguramente el chavismo les va a complacer y les dará sus condiciones electorales para ir a unas elecciones y todos salgan pues allí contentos, tomados de las manos y todo esto. Mientras ellos están entretenidos en eso, el chavismo sigue avanzando con su proyecto de establecer comunas en todo el país, con su proyecto de destruir a la Fuerza Armada Nacional y de convertirla pues simplemente en el brazo armado. Venezuela no tiene una fuerza armada institucional. Esa es una de las razones por las cuales planteamos la salida de fuerza. Entonces hay que acabar con esa fuerza armada. El chavismo sigue, además, impulsando proyectos porque ellos están calculando que ellos van a continuar por lo menos 10, 20 años más en el poder. Eso sí es algo que no lo podemos decir, pero o no lo podemos, digamos, adivinar. Pero lo que sí sabemos es que el chavismo tiene planes para el largo plazo, mientras que la oposición, la falsa oposición, pues está aquí entretenida en sus escarceos de tipo electoral. Una de las cosas que a mí me ha llamado particularmente la atención es estos planes que ellos ahora con la justificación de que, bueno, hay el bloqueo, hay las sanciones. Nicolás Maduro anunció en el mes de diciembre y lo hizo su ministro de educación, un plan para lo que ellos llaman redimensionar las carreras universitarias. Esto lo que busca es establecer una serie de prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el gobierno, el régimen chavista, no solamente embarcado en el proceso de destruir la universidad. Antes hablábamos de la autonomía universitaria. Con el chavismo eso desapareció. No hay tal autonomía universitaria y ahora lo que se trata es de destruir el papel que materialmente cumple la universidad en Venezuela. Y parte de esta estrategia es el proceso de eliminación de una serie de carreras. Ellos no lo dicen de esta manera. Ellos hablan de establecer prioridades. Ellos establecen una serie de prioridades donde dicen que, bueno, ahora hay que formar el recurso humano del aparato productivo chavista. Y ese recurso humano, pues, según lo que ellos establecen como prioridades, la salud, la educación, por supuesto, tienen que hacer un trabajo de lavado de cerebros y ideologización de la gente. Y el trabajo que Nicolás Maduro llama, entre comillas, productivo. Claro, hacen a un lado las humanidades y las ciencias sociales. Porque el chavismo ha metido a Venezuela en un proceso de barbarie, en un proceso de destrucción. La destrucción material la vemos todos los días. La gente tiene que, mucha gente, millones de venezolanos, no voy a decir todos los venezolanos, millones de venezolanos tienen que ir a buscar comida en la basura. Millones de venezolanos no pueden, no tienen acceso libre al Internet porque no hay electricidad. Muchas ciudades en Venezuela no tienen electricidad, no tienen el Internet. Pero si eso fuese poco, el chavismo ha alentado la destrucción de las bibliotecas, de las hemerotecas, la quema de las bibliotecas, el saqueo de las universidades. Porque al chavismo no le importa, por supuesto, lo que es la base histórica, social, moral de la nación venezolana. El chavismo con Chávez, como Atila y los unos, llegaron para destruir a Venezuela y en eso es en lo que están. Este proceso de establecer unas prioridades para las carreras universitarias lo que busca es hacer en forma, digamos, como política de Estado, establecer, institucionalizar esa, digamos, política de barbarie que ya la veíamos materialmente. Venezuela es un país que no tiene instituciones. Venezuela es un país donde no hay garantías. Entonces ahora lo que se trata es de darle una justificación retórica o teórica a eso que está pasando, a esos fenómenos que están pasando en la calle. Entonces el gobierno, el chavismo, lo que está buscando ahora es que la gente, el nuevo recurso humano, porque ahora necesitan reclutar elementos para incorporarlos, pues, a esa capa conjuntiva, a esa burocracia oficial. Pero por qué se está hablando de esto? Porque cientos de miles de venezolanos, bueno, millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar el país y entre ellos mucha gente joven, jóvenes profesionales, jóvenes universitarios, que ya ha perdido la fe de que esto se va a recuperar algún día. Porque entre la falsa oposición y el chavismo, pues, prácticamente Venezuela tiene cero posibilidades de lograr una recuperación. Y entonces, ante la pérdida de ese importante recurso humano, el chavismo se ve en la necesidad de tener que formar su ejército, sus burócratas, sus funcionarios civiles y militares, para alinearlos de acuerdo a las prioridades, no las prioridades de la nación venezolana, sino las prioridades propias de la política que pretende llevar adelante el chavismo. Y que no es otra cosa, sino que la gente se ocupe, como decía Nicolás Maduro, en hacer, en las tareas productivas, en la actividad productiva. Pero lo que el chavismo no quiere es que la gente piense. Ellos le tienen alergia a todo lo que es el pensamiento crítico. Ellos que se dicen socialistas y marxistas, bueno, manifiestan, expresan un total desprecio por la dialéctica, por el estudio, por el análisis, por la reflexión, por la historia. Ese empeño que tiene el chavismo en destruir la historia, destruir las hemerotecas, en no darle apoyo, digamos, a lo que es ese proceso de estudio de la historia de Venezuela. Por el contrario, esto, la educación y la historia, desde el punto de vista del chavismo, se reduce simplemente a un ejercicio de propaganda política. Desgraciadamente, frente a estos planes que pretenden llevar adelante los chavistas, ¿cómo lo van a hacer? Bueno, hay un plan que sencillamente le van a imponer a las universidades. Las universidades no podrán desarrollar carreras humanísticas o de ciencias sociales, porque sencillamente no es la prioridad que tiene el régimen chavista. Esto está alineado con la política de desmantelar la universidad venezolana, ahogándola por la vía de no darle las asignaciones presupuestarias, ahogándola por la vía de quitarle todo el apoyo que el Estado debería dar y condicionando, pues, este apoyo simplemente a un sometimiento, porque eso es lo que busca el chavismo. Y lamentablemente, en esta situación, pues, el balance es sumamente negativo, porque ya no es la universidad la casa que vence la sombra, sino la sombra que se ha apoderado y se ha prácticamente ha empañado todo el país. Entonces, no solamente son las universidades, sino cualquier actividad que lleve a la reflexión, a la crítica, a la discusión, a la educación verdaderamente autónoma o con un sentido nacional, pues, estas son cosas que el chavismo, por supuesto, no las quiere, ellos las rechazan. Y esto forma parte del plan que ellos han diseñado para establecer un modelo de Estado que someta a la gente y que, por la vía de ese sometimiento, pues, ellos logren mantenerse en el poder. Romper con esto, con estos planes que tiene el chavismo de propagar la barbarie, de democratizar el proceso de bestialización, de darle, digamos, un aliento, pues, a todos los que son estas ideas de bestializar a la gente, de regresar a la caverna. Todas las ofertas que vienen del chavismo es llevar a Venezuela en ese proceso de destrucción a la época del arco, la flecha y el guayuco. O sea, regresar a la caverna, y esto lo presenta, y esto ni siquiera lo esconden. Es hablar de las comunas, de los conucos, de que ahora entonces hay que regresar a la época primitiva. Es un desprecio a la racionalidad, es un desprecio a los valores de la civilización, es un desprecio a la familia, y, en definitiva, es un desprecio absoluto que se da en contra de la nación venezolana. ¿Cómo se puede salir de esta gente que ha destruido los elementos fundamentales de la identidad de la nación venezolana? Que acabaron con el nombre de Venezuela, que acabaron con el escudo de Venezuela, que destruyeron, que los libros de historia han desaparecido de las bibliotecas, porque la historia comienza desde el 98 en adelante, de Chávez en adelante, y hacia atrás lo que hay es una negación, porque el chavismo, ya prácticamente después de 20 años, pues nos enfrentamos a una situación donde hay gente muy joven, que si no toma la iniciativa de investigar por su propia cuenta, pues puede perfectamente comerse la basura y la propaganda chavista, de que efectivamente la historia comienza con Chávez, y antes no había nada. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a salir de esto por la vía de unas negociaciones? Por la vía de una manera leopoldista, maniquea, de hacer política, por esa vía mediática, corrupta, que tiene Juan Guaidó, mientras el chavismo sigue avanzando para prácticamente, bueno, tomar lo poco que podría quedar. La universidad venezolana es uno de esos espacios que todavía el chavismo no ha podido ponerle a la mano, pero lamentablemente a veces vemos conductas sumamente innobles y débiles, de mismos elementos, de personas del sector universitario, que deberían pararse firme y enfrentar al régimen chavista, pero por algunas expectativas burocráticas quizás no lo hacen. Pero ciertamente la universidad venezolana se ha mantenido allí como un territorio que el chavismo todavía no ha podido, en su afán destructivo, no lo ha podido acabar, pero ellos están en eso. Entonces, dentro de esa perspectiva es prácticamente imposible pensar que se va a dialogar con una gente que no están haciendo planes. Este plan de redimensionar las carreras universitarias, este plan de establecer las comunas es un plan de largo plazo y quienes no lo ven así, pues son los elementos de la falsa oposición que son incapaces, dicen que tienen un gobierno, dicen que tienen desde el amporato interino, no hay tal gobierno de Guaidó, eso es una fantasía. Lo de Guaidó realmente es una caricatura, porque si fuese tal gobierno, por ejemplo, bueno, ese gobierno de Guaidó estaría, por ejemplo, emitiendo unos decretos generando políticas, tomando acciones de Estado para enfrentar, por ejemplo, esto que están haciendo con la educación venezolana, que es simplemente ponerla al servicio de la propaganda chavista y darle, por lo menos desde la perspectiva de esa falacia y entelequia jurídica en la que vive Juan Guaidó, bueno, por lo menos emitir un decreto que le dé una bandera de lucha al sector universitario, de decir, bueno, aquí hay un, el presidente Guaidó emitió un decreto, ¿verdad?, donde se contrapone, pues, a la política del chavismo y por lo menos darle una herramienta a la gente. Pero esto lo estoy diciendo de manera hipotética porque es un sinsentido, o sea, no se puede esperar este tipo de racionalidad de gente corrupta, oportunista, de gente con una, realmente un sentido muy pobre de la política, como Juan Guaidó y Leopoldo López. Ellos están allí simplemente para hacer el juego al chavismo y mientras ellos logran el objetivo, pues, de ser el chavismo renovado que llega al poder, pues, están haciendo todos los negocios del mundo. Este tema, por ejemplo, que estamos hablando, reflexionando el día de hoy, es sumamente importante porque esto tiene que ver con la educación y la educación es uno de los elementos que ha usado el chavismo para ponerla al servicio de su propaganda política. Pero la falsa oposición, como esto no renta, no da votos, entonces, estos no son los temas de esas mesas de negociaciones y de esos acuerdos, porque ellos lo que están buscando es simplemente, como ya lo hemos explicado muchas veces, la manera para reinsertarse dentro del régimen político chavista y ser la oposición oficialmente aceptada. Este régimen chavista, que está cambiando las bases sociales, históricas, morales de la nación venezolana, nunca saldrá por la vía de los huertos, ni por la vía de las negociaciones. La única manera de acabar con el chavismo es destruir a las mafias políticas, financieras y militares en las cuales se soporta y esto solamente se logra con acciones de hecho, con acciones militares y por vías de fuerza.